Y un accidente de tránsito se registró sobre la carretera litoral, dejando tres personas lesionadas de gravedad. Dos personas lesionadas y un fallecido dejó un accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada sobre el kilómetro 44 y medio de la carretera litoral, jurisdicción de Tamanique, La Libertad. Se trata de Raúl Alexander Guillén Vázquez, quien perdió la vida en el lugar del hecho. Ana Feliza Álvarez, de 23 años, e Iliana Lisset Díaz, de 28 años, resultaron conexiones graves. Encontramos tres personas dentro del vehículo, ya que el arrastro le ha caído encima y ya cuando venimos, pues, encontramos con las tres personas prensadas. El conductor del vehículo de carga dio su versión de lo sucedido. Manifestó que el carro particular lo impactó a toda velocidad. Vengo en mi carril derecho, subiendo a 35 kilómetros por hora. Él viene bajando la bajada a más de 160 kilómetros, porque lo miré que no enrolló para nada, no dio la vuelta. Pasó recto a pegar en el eje de atrás de la rastra. Fue el momento del golpe, donde pegaron ellos, me despegaron el furgón y se lo echaron encima ellos solos, ellos mismos, el conductor, pues, que traía ahí. A pesar del trabajo de los socorristas, uno de los pasajeros falleció. Sí, nos ha llevado un laxo de unos 45 minutos. Si no me equivoco, es un laxo pronunciar para poder extraer y estricar. Nosotros le llamamos la hora dorada. ¿Qué es eso? ¿Qué es importante? Que en esos 45 minutos tenemos que liberar las personas de mayor que estén en riesgo de morir y las que estén con vida. Como pueden ver, al caerle el contenedor encima del vehículo, se utilizó equipo hidráulico especializado para lograr el rescate y la recuperación de la víctima. Las unidades de Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde y Comandos de Salvamento trabajaron con equipo hidráulico para rescatar a las víctimas y posteriormente trasladarlas a un centro asistencial. Con imágenes de José Delgado, Carla Góchez, Noticiero Hechos.